¡Suscríbete al canal! Por haber arruinado nuestros planes y los de la emperadora Selga Tú y Pino sufrirán una lenta y agonizante muerte Les arrancaremos la cabeza y les haremos pis encima Aunque sos muy cerdo, pero de todas maneras lo habíamos pensado con los chicos Pero sí, lo haremos, créeme, lo haremos, los mataremos a los dos Eh, bueno, chau Conche, su madre, bueno, que me gusta este ringtone, lláveme, ¿no? ¡Chato, chupa y pi...! ¿Qué pasa, gente? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de... Aquí estamos de vuelta con un clásico videojuego que no podía faltar Super Mario World El mundo de Mario, ¿o no? O el mundo, ah, el Mario de Super Mundo El Mario, el mundo de Mario de Super Nintendo significa Bueno, ahí nos dan la bienvenida al mundo de los dinosaurios En este pequeño y extraño mundo vas a encontrar que la princesa nuevamente está perdida ¿Por qué siempre se pierde la princesa, weón? ¿A dónde chucha va la princesa? Volvió el rincón de Pino, yey, aplausos ¿No? Ah, bueno, esta semana le presentamos Super Mario World Lanzado el año 1991, desarrollado por Nintendo Desde el género de plataformas Y su clasificación es para todos Porque claro, ¿a quién no le gustaría jugar un Mario Bros? A menos que sufras de epilepsia Y deberías mantenerte alejado de los juegos de Mario En realidad, deberías mantenerte alejado de todos los juegos Oh, ese es el rincón de Chato, el Chato mea ahí Chato Hola amigos Bienvenidos al rincón de Chato En esta ocasión, les voy a comprobar a ustedes, amigos La existencia de lo paranormal Les voy a demostrar a ustedes que sí existen los fantasmas Vamos a ver Bueno, como les estaba diciendo Vamos a ver videos donde hay fantasmas ¿Y dónde está el fantasma? Míralo, mira, es un fantasma No, weón, ese es un pobre imbécil ¿Y cuál sería el nombre? Weón, míralo bien No ¿Tenía otro video? Ese, míralo, míralo bien, míralo bien No, pero ¿dónde está el fantasma? Ahí no hay ni un fantasma Mira, mira el cielo, weón, los globos ¿Los globos? Mira la relación, Chato Necesito otra evidencia Puta, ahora Ya ¿Qué es esto? Weón, mira, atrás del guante rojo Ya Esos son zombies, Chato Lo más probable es que me den pesadillas Pero weón, si atrás del guante rojo hay un fantasma No, Chato Hay un fantasma, weón, te lo juro Chato, tu evidencia es bastante pobre Supongo que tienes otro video para respaldar Que lo paranormal existe Sí, mira, ahora viene el próximo Da un segundo Weón, mira, mira, mira esa weón que se mueve de chica Es un fantasma No, es Wendy Zulka No, ese niño es un baila Chato no tiene nada para ver ¿Por qué me mostraste esta weón? Sé que en realidad no hay ningún fantasma loco Solamente quería que vieran los videos Chato ha venido un gran pedazo de la co... Yo les voy a enseñar un truco clave para este juego Que nadie se sabe En la primera etapa Cuando ustedes empiezan Mueven la flechita para el lado para caminar Caminan abajo de este tomate Y pueden lamer el tomate apretando hacia arriba Mira Esto es excitante De esa manera Mario ya no necesita a la princesa Porque se excita con eso Mira Vamos, vamos, vamos Bien, bien Yo no entiendo para qué sirve Que malumbre arriba Mario? Sí Es para esto Mira, espérate Déjame buscar un... Nuestro amigo Joshua Joshua Bueno, Yoshi es el dinosaurio homosexual Que nunca se ha definido el sexo que tiene en realidad Yoshi es mujer y hombre Porque tiene pene y vagina ¿En serio? ¿Y cómo sabes que tiene vagina? ¿Y cómo sabes que tiene pene? Porque una vez se lo metió en la esquina Y tenía arena Perdón, arena Bueno, también podía haber tenido arena Podía haber tenido arena en la vagina Arena en la vagina Bueno, qué juego más clásico Yo la primera vez que compré mi consola de Super Nintendo Venía a este juego Porque no sé si tú recuerdas Con padre Tú vivías en el campo o en un orfanato Si lo que te regalaron era un Super Nintendo Era la caja Y venía llena de calcetines Bueno Ah, entonces yo fui Tetris Te imaginaste Travesti homosexual Mira, Chato Para esto sirve que Mario mire para arriba Mira Este también es un truco de pino Este es un tip de pino Y eres un niño malo Te paras abajo de ella Y te vi los calzones Mario es un travieso Pino como Mario Y Chato como Luigi, el homosexual Mira, escucha Luigi es maricón Le gusta la callampa Chato es maricón Le gusta Luigi Chucha chacha Ya, ta, 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 ta Ya, se, jeje Yo no sé por qué la gente ha comenzado con eso De que Luigi es maricón Y todo Juan Luis se comiera a la media mina en la película Usted vieron la película Que la película no cuenta Chato no existe Esa película no existe Chato, fija, mio A la media mina, weón Fíjate Fíjate bien Chatin en el fondo OLE ME ABALO OLE ME ABALO OLE No le doy cuenta, weón Es un cerrito, weón Son pezones de elefante en la antártica OLE CACHO OLE Es igual Es igual a los pezones de Krilin, weón Nah, weón Chato Es igual a Krilin, weón La perra de metal Con lo chato Eres el puto amo, weón El puto amo del señor Mojón de dios Mojón de dios Es un mojón de dios, weón Son mojones de dios Y es que enorme Los mojones de dios es bien cara, weón Los mojones de dios es la tortuga ninja nomás, weón Nooo, el mario 1 también sale, así que se ve en un mojón de dios Mira, está aplaudiéndote, weón Le volaste toda la raja por aplaudirte Vamos, estamos en el pezón O sea, perdón, eso es como una espinilla llena de pozo La buena cerda, weón Bueno, loco, pero llegó tu turno Oh, que tiene el ojo raro, yoshi, weón Es como que estuviera mirando un fantasma desnudo con la pija parada Otra se lo mete a un cuadro de pintura de tu abuela pintan desnudo Weón, pero eso sería, tendrían que ser ojos bastante de susto Este weón tiene cara de pajero, mira ¿Quién, yoshi? Pipi, pipi ¿Ustedes se han dado cuenta de que este juego tiene maltrato animal? ¿Ustedes se han dado cuenta de que pizajata parece el videojoder? Ah, weón, no Pero, mira, tiene maltrato animal ¿Cómo creen que saca a Yoshi la lengua? Mario le pega Guapa, guapa, guapa Ya saca la chucha, mira, guapa, guapa Y ya, lo más raro es que Yoshi no tiene ano, weón Es como sabí, weón ¿Por qué sabía esos datos freaks, weón? Pero mira, mira la cola, no tiene ano, weón ¿Debería verse un hoyito atrás? Jaja, imbécil Es ale Yoshi no tiene ano, weón ¿Sabes que cuando escucho esta música, weón? Me dan ganas de culerme un pez, weón ¿Por qué, weón? ¿Es como música de porno de pescados? Sí, pues ¿No te dan ganas de meterte un...? ¿O un pez por el ojete? Que, weón, querido homosexual No, weón, esta música me imagino una abuela corriendo en un supermercado con el carro lleno de preservativo, weón Jaja, jaja Oye, se escucha la música, como que da totalmente la pauta para imaginarse eso Imagino a unos peces apareándose entre sí mismos, weón Oye, en todo caso este es el momento relax don't do, eh Está ahí Yoshi con... con Luigi Maricón, 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 gan No, de verdad Si son pareja ellos dos Ah, entonces eso podríamos decir que eso son ofilia Absolutamente, chato Y de hecho más falta de respeto porque los dinosaurios están extintos Y Yoshi es un dinosaurio o dinosauria, no sé, qué cresta es El mafrodita, weón, tiene pichule vagina Ah, está ahí finito, chato Tiene pichule choro Me la corren, tu cara ¡Buenos choro! Bueno, un saludo especial para nuestros compañeros catrumpas Así es, así es Que aparentemente se está configurando una pequeña junta Aquí, en esta oportunidad, en la quinta región ¡Eh! En la quinta región Le vamos a cortar la caja de un weón En la quinta región Le vamos a cortar la caja de un weón En la quinta región Donde tu papá le cortaron el meón En la quinta región En la quinta región Así que, atentos cargos Que le vamos a cortar la caja de un pez ¡Oh, green pez! Sacrificio, weón Ah, weón, weón Uh, que chas, weón Son como bolitas de manjar Como las cocas que venden los... Estos rastafari vegetarianos homosexuales Con palancas en los pezones ¿Qué weón estáis hablando, culiado? ¡Mira, mira, mira! Yo me imagino a unos peces fornicando en el aire, weón Cuando escucho esta música Ahí se te creo, weón Mira, mira, mira Mira, los peces van a fornicar Mira Oh, me los pisé Para, 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 para ¿Y por qué está feliz ese hijo de la gran caca, weón? ¿Por qué un cactus? ¡Oh, los cactus, weón! ¿Está tú te has dado cuenta que siempre en tu vida hay un cactus? Por ejemplo Cuando tú naciste en el hospital, ¿había un cactus? Sí ¿Ya? ¿En estos momentos acá en la pieza hay un cactus? Sí Mmm, yo no veo ni un cactus En tu foto ¡Oh! No, me uneaste, origen Chicos, fíjense que siempre en su vida va a haber un cactus Por ejemplo Si ustedes en estos momentos están viendo un capítulo de Retro Nerds Y en su pieza no hay cactus Ni siquiera en el foto de su mamá Prepárense para allá Porque hay cactus Fíjense Que en el Mientras ustedes están viendo este capítulo en su pieza Donde no hay cactus Hay un cactus En el desierto de Atacama Hay un cactus tratando de crecer y luchar contra la naturaleza ¿Se dan cuenta? En tu vida siempre habrá un cactus Pa, 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 pa Con delicadeza Mira, mira que es maracoyochi Se queda afuera ¡Ay no, no quiero ir! Está bien, está bien Maldito dinosaurio homosexual Yo iré ¡Mira, se está fapeando, weón! ¡Yoshi! ¡Oh! ¡Le vemos la raja mario! ¡La wea maraca! ¡La wea maraca, mira! ¡Mira cómo mueve! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Uy! ¡Ay! ¡El maestro! ¡Entonces que son mojones de Dios! ¡Ah! ¿Por qué son mojones de Dios? Las cosas gigantes, weón Que son mojones de Dios Son mojones, pero... ¡Uuuh! ¡Casi te matas, weón! ¡La wea maraca, weón! ¡Oh! ¡Toma, maldito sabelo todo! Anda, a comer Wikipedia Saco excremento ¿Sabes que la Wikipedia se puede comer? ¡Toma, perra! ¿Cómo se ha come la Wikipedia, weón? Se puede comer, en serio ¿Cómo te ha come una Wikipedia, weón? Lo descargáis en un pendrive Todo Wikipedia, te lo comís Claro que después te irrita todo el filter Cuando así caca, weón ¡Oh, la voy a hacer, weón! ¡Oh, qué chucho! ¿Alguna es caga un pendrive? Eh... No, pero me han dicho que tú has cagado penes ¡Oh! Maricón Putazo ¡Jale! ¡Jale! Mario ha derrotado al Demente y Koopa En el Castillo 1 Y ahora... ¡Yé, rescató a los amigos de Yoshi! Que están todavía atrapados en un huevo ¡Juntos! Ellos van a viajar por la tierra de las rosquillas Un saludo para todos los plátanos mentales que ven Reto Nerds Un saludo para sus respectivas madres hoy en este día de la madre El espíritu de la Navidad es recibir regalos que no sean más abajo de 20.000 pesos Es el espíritu navideño Niños, no escuchen a Chetín, eso que es un malijo Pero, bueno, ese es el espíritu de la Navidad Mentira, tú no sabes... No aguantes que tus padres te regalen algo más abajo de 20.000 pesos Tú no sabes nada de lo que el espíritu navidad Porque tú, cuando chico, a tu abuela le pedías que bailara en pelota frente a toda la familia Y eso no es navideño En navideño, bueno, porque disfrutamos toda la familia ¿Disfrutas toda la familia? No creo que tus viejos hayan disfrutado de ver a tu abuela bailando ahí ¿Pero cómo tú disfrutáis viendo a mi abuela bailando ahí, güey? Pero es que yo no soy tu padre, güey Ya viene Capita, Capita, Capita Toma, perra Capita, Capita, Capita No, qué... ¡Oh, qué chucha! ¡Eso me ha sido el espíritu de la madre! ¡Oh, qué bonita! ¡Fue un grupo pequeño! ¡Fue un grupo pequeño! Esos son como... ¡Fue un grupo pequeño! ¡Cáete, imbécil, nadie entiende eso! ¿Se lo entiende, culiado? ¿Vos qué? ¿Por qué me estoy culiado todo el rato, esto es lo que se quiere decir? ¡Cale! ¡Cale! ¡Oy, culiado, 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 culiado Anda, come el excremento del pasto del mojón, re pedazo de excremento del mojón parido por la pizza de plátano con piñas en los pezones, güey, ¿Has visto que una pizza tiene pezones, güey, de piña, sí? ¿De piña, sí? Yo he tenido Pregúntale a cualquier persona Pregúntale a tu abuela ¡Oh! ¿Qué va a cobrar? ¡Este fantasma siempre lo he encontrado igual a Oliverato, güey, güey! ¿Qué es Oliverato, güey? ¡Ah! No sé por el corte de pelo, güey, ¿qué se parece? A ver, ese fantasma no tiene pelo, güey, güey. Y que pareciera como que es pelo, güey. Pareciera que es pene. ¡Oh! Espérate, espérate. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Este fantasma le gusta a mi poto, mira! ¡Ja, ja, ja! Le doy la espalda y ¡Ah! ¿Querés comerte mi poto? ¿Ah? ¿Tu culo? ¡No! ¡Pero mira que embaraco! Ya, sígueme, sígueme. Aquí está mi potito. La guana... Homosexual. La guana maraya con sentimiento. Ya. Agarra la P. Ya. Devuélvete. ¡Uh! Devuelve, devuelve, ya. No, no, no. Ya. ¡No, no! ¡Pero buen! Al piso de la tierra firme, ya. Pisa la P. Ya. Pégale al cubito de arriba. A ese. Sube, 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 sube. ¡Ale, grande chatín! Ahora avanza rápidamente. ¡Ya! ¡Lo tienes! ¡Grande chato! ¡Grande chato! ¡Grande chato! ¡Grande chato! ¡Grande chato! ¡Se acorda de estos secretos! ¡Vamos, Oliveratón! ¡Morirás! ¡Supercampeones! ¡Samos las supercampeones! Así es la canción, ¿no? ¡Llegaron ya! ¡Para a triunfar! ¡Muchos goles! ¡Van a anotar! Bueno, esa canción es mi última. Esa era la canción de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oliver! ¡Morirás! ¡No! ¡Pero por qué no murió, güey! ¡No! ¡Pero por qué no murió! ¿Ahí murió oscuro? ¡Buena, loco! ¡Qué jale! ¡Qué jale! ¡Qué jale! ¡Qué jale! ¡Así se hace, cabrón! ¡Ahora! Mi compadre Pino ha matado al maldito fantasma Oliveratom y ahora viene el momento de enfrentarse ¡A buzzer! ¡No, no se dice buzzer! ¡No, no se dice buzzer! ¡Va buzzer! ¡Camilo! ¡Va buzzer! ¡Un saludo a Fifty Winky, güey! ¡Que decía buzzer! ¡Oh! Luigi es maricon ¡Le gusta este pedazo! Luigi es maricon ¡Le gusta el de un riembro viril! Es Luigi es maricon ¡Una chat! Este pedazo Lo metió en el hoyo, ¿cachaste? Chat of Lighter Y era por acá, ¿no? ¿cierto? Sí, 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 sí ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Estás pegando cabezazo, güey! Sí, como suena ¡Pobre madre! Se está pegando en la cabeza ¡Oh! Un martillazo en la cabeza ¡Oh! ¡Oh! ¡El bulímico, güey! Tiene 5 llaves ¿Tiene un mensaje de sublima el detalle? ¿Por qué? ¿Cachas esa figura al medio, güey? ¡Oh! ¡Es un cactus con ojos mutantes ninja, güey! Si te fijáis bien, es la estrella pero está encarpada ¡Oh! ahora viene el capitán guiñu amigos ustedes han visto una serie de dragon ball z donde le cambia las voces en cartoon network ah si donde sale guiñu haciendo arroz cocivo que voy a estar hablando culiao ah porque me dices culiao 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 2 que numero va a elegir pedazo de excremento mire mire lo que puedo hacer wow chato eso eso marcó tu vida yo cacho en la prueba de ingreso a la universidad debiste haber anotado eso yo en el mario world en el numero 2 me quedo agachado te dicen dejado entrar en cualquier universidad y la universidad tu hermana me se dejó entrar pero si siempre estas adentro amigo yo fui al recital justin viver el pasado te van a matar no digas eso que la gente se ha desescribido el pasado 15 de octubre estuvo la zorra se que le toque el pot y justin viver chato andate aca por favor andate de mi casa que has despedido de ratoners bueno yo fui a ver a brindispears hace una semana tambien le toque el choro oh que flight el chato por favor el chato cada vez se pone mas flight buena chato esa es la tecnica esa tecnica es clave para derrotar a bowser pero que no hay que saltar directamente hacia el chato se parece a ti es un mono se parece a mi se parece a mi pero aqui sale la princesa limpiando vidrio no? si era, esta limpiando la ventana 1 mojones de dios mojón de dios aleluya 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 mojones del señor porque siempre hay mojones de dios en todos los videojuegos increible aaaaaaa aleluya aleluya uuuh rozaste la hélice hueon no me lo roces bueno al luigi le encanta el roce ¿Quieres que se lo haces por el voto, sí, fú? Sí, fú, marido Help, no quiero limpiar las ventanas No, está pidiendo help Oh, para, gel limpia vidrio El Juliado Ya, güey Bueno, se enojó el payaso, güey Oh, se enojó satánico, güey Cuidado Oh, qué maldito Estás matando a tu propio hijo, Bowser Este juego incita al aborto Bien, güey, lo derrotaste Lo maté Oh, la princesa viene flotando, güey ¿Y por qué no se le levantó la falda? ¿Por qué no se le vea el pico? Tiene cara de inflexión, güey Oh, mira, le doy un beso a Luigi ese Mario, salve ¡Oh, Luis! ¡Hala, pobre Luigi! ¡Luis salvó a la princesa y se dice Mario! ¿Por qué Luigi es maracoso? Oh, Luigi, lo siento Vas a sufrir discriminación por ser minoría siempre ¿Por qué te la comió y dobla? Oh Oh Ahí vienen los fuegos artificiales Y en este momento Amigos, se ven del año nuevo ¡Halú! Y en este momento la princesa le está diciendo Oye, Luis, esto en realidad... ¿Vamos, motel? No, pues, le dice esto bastante incómodo Porque a ti te gustan los hombres Así es que vámonos simplemente tranquilitos por el camino Yo me subo en yo, chico, y tú te vas piolita, ¿ya? ¿Cómo se dice que dice eso? ¿Por qué es lo que pasa, pues, mira? Oh, ¿viste? Ja, 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 ja Lo siento, Luigi Oh, bueno, tiene la mea ceja en la princesa, buen cacha Sí, la embarró Parece rosa, bueno Lo siento, Luigi Hoy, esta noche no te tocarás Pero, bueno Cacha todos los hijos que tiene Yoshi, bueno Que son chistosos los nombres de los... De los japoneses Mira Toshihiko Nakago Oh, ese no caga nunca, bueno Toshihiko Nakago Oh Toshihiko Nakago Morita Morita Yoshihiro no moto El no roba moto Pa 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 Este es el momento emotivo del juego Llegan todos los huevitos No esta Mario No sale Mario Dicen las malas lenguas que hay un final secreto donde de cada huevo sale un Luigi De la relación De la relación homosexual entre Luigi y Yoshi Oh Pa 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 Muchas gracias Muchas gracias a ustedes chicos por ver Retroners por seguir suscritos, por apoyar y todo Mira Chato y está ahí tú el para Goomba Oh Así que Chato Igual sigues siendo un pequeño fracasado porque nada en tu vida real ha cambiado Todo sigue igual Por lo tanto puedes ir a quitarle la cascara a un plátano Frotártela en los pezones Depilarte Hoy ya con mi plátano Bueno Puedes hacer eso Depilarlo Oh Depilarte con los dientes El culo Y Luego puedes ir a llamar a tu abuelita a decirle Abuelita prepárame un queque que contenga un mojón de dios y que por favor me des el vuelto Con la En frutas que vengan que provengan de la diarrea anal de un gran dragón de la concha Esta es la